Sigo navegando y no me canso de este viaje Y si me piden que le baje les digo que se relajen Porque para esto nací para disfrutar la vida Tranquila que no me va a pasar nada en este día Sigo navegando y no me canso de este viaje Y si me piden que le baje les digo que se relajen Porque para esto nací para disfrutar la vida Tranquila que voy a estar por el resto de tu vida Perfecto no soy pero el chill hago el intento Con la fama de puto pero el ambiente de luto Dime que esperabas de este vato incorregible Solo son puros problemas de los cuales quieres irte Solo dime cuando ya no estés interesada Ha de ser tan obvio no soy lo que tú esperabas Pinche vato tóxico dime con quien te hablas Eres insegura en un aspecto irremediable Pero entiendo lo comprendo y eso tiene que cambiar Para seguir adelante necesitamos charlar Platicarnos varias cosas las cuales deben cambiar Si me enojo tú te enojas debemos de remediar Sigo navegando y no me canso de este viaje Y si me piden que le baje les digo que se relajen Porque para esto nací para disfrutar la vida Tranquila que no me va a pasar nada en este día Sigo navegando y no me canso de este viaje Y si me piden que le baje les digo que se relajen Porque para esto nací para disfrutar la vida Tranquila que voy a estar por el resto de tu vida Ando tendido nunca me canso La doña dice tomate un descanso El pobre morro de estar bien drogado No se preocupe no soy marihuana Solo que en veces me fumo por ratos Para que tenga letras de amadrazos Existen un chingo de morras malas Pero hay unas que si son bien rifadas La muerte no llora y eso es verdad Que fácilmente te puede llevar Reconciliando problemas carnal Ella de ti fácil no va a olvidar Tienes que echarte a correr y demás Porque si no pronto te va a alcanzar Y ya no te vas a poder salvar Suerte mi hermano no es fácil llorar Tengo la mente y el corazón frío Sigo navegando me siento vacío Cigarro en la mano para irte olvidando Te amo demasiado no puedo evitarlo No puedo dejarte Me estoy olvidando De como quererte me volveré loco Me pase de lanza Me convierto en otro Tranquila que no me convierto en un monstruo Tengo la mente y el corazón frío Sigo navegando me siento vacío Cigarro en la mano para irte olvidando Te amo demasiado no puedo evitarlo No puedo dejarte me estoy olvidando De como quererte me volveré loco Me pase de lanza Me convierto en otro Tranquila que no me convierto en un monstruo Te amo Te amo Gracias por ver el video.